Un presupuesto generoso con la educación, eso sí, depende de si salen adelante las cuentas para 2017 que tienen que contar con el apoyo de Podemos, unos presupuestos para Castilla-La Mancha que de contar con ese acuerdo García Page asegura que se incrementará el 160% las inversiones en materia de infraestructuras educativas. Este proyecto se incluye dentro del Plan de Inversiones Educativas 2015-2016 que impulsa el Ejecutivo Regional. De que haya presupuesto o no el año que viene en esta región depende, por ejemplo, que podamos subir un 160% las inversiones educativas. Los colegios como este se hacen con dinero. Hoy hay en Castilla-La Mancha mil profesores más que hace un año. Las cuentas para el próximo año llevarán además medidas como la bajada de ratios o ampliar los derechos de los profesores, las becas comedor, la gratuidad de los libros de texto o la bajada de los másteres en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y mención especial para otro de los programas que contarán con respaldo presupuestario para el próximo año. El programa de becas retorno García Page asegura que esta iniciativa proporcionará un año de garantía económica. Gente que ha estudiado aquí para medicina o para ingeniería y que se está ganando la vida en Londres o en Polonia o en Rumanía sirviendo cafés, que a nadie se le cae en los anillos y es muy honroso. Pero no nos hemos gastado entre todos tanto dinero en la formación de nuestros chicos y chicas como para que ahora estén haciendo lo que no querían y lo que no buscaban. Acto de inauguración de García Page en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de Guadalupe de la Pedanía por Zuniega del Torno en Ciudad Real que viene a sustituir así al anterior centro que contaba con más de 40 años de antigüedad. Un nuevo centro escolar que entra dentro de este plan de infraestructuras educativas en el que se invertirán 70 millones de euros en diferentes actuaciones en nuestra región hasta el 2019.